Bueno, Sus, una jornada más, el imposible sin descolgarse del todo, pero creo que cada vez queda una jornada menos. Sí, sabemos de la importancia del partido del domingo ante un rival que nos saca 6 puntos y de no ser que saquemos los 3 puntos, pues nos veríamos en una situación casi irreversible, ¿no? Bueno, entonces, ya solo diciendo eso, ya se habla de la real importancia que tiene el partido, es vital para el devenir de la competición. ¿Cómo está el ánimo del grupo? ¿Tú los ves enchufados de cara a este partido? Bien, los chicos entrenan bien, no es que compitan mal del todo, pero es lo que digamos, observando y diciendo en prácticamente todas las ruedas de prensa, ciertos momentos puntuales que nos penalizan. Bueno, en el aspecto físico, ¿todos disponibles? ¿Todos felicitos para el partido? Sí, en principio sí, menos los jugadores ya que tenemos lesionados de larga duración y las posibles bajas que podamos tener que necesite el primer equipo, por el resto están todos bien. De acuerdo, muchas gracias. Nada, a vosotros. Gracias. 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 Gracias.